Buenas seres y seras de Youtube, aquí está DomoFailboard en un nuevo vídeo, en un nuevo reflexiones de Failboard Y bueno, antes de nada decir que ayer no pude subir vídeo porque tuve unos imprevistos que me hicieron levantarme muy temprano Y marcharme prácticamente de mi casa y llegué sobre las 7 o por ahí Y no pude subir vídeo, obviamente, porque no pude grabar hasta que llegue a mi casa a las 7 Y como que si me pongo a grabar a las 7, renderizo y todo eso, pues a lo mejor tenéis el vídeo a las 10 o por ahí Y como que no, así que lo siento mucho y bueno, pasamos al reflexiones de Failboard Que me dejaron dos temas que voy a intentar meter los dos temas en este reflexiones de Failboard Uno de los temas me lo dejó Marcachu, un suscriptor obviamente, voy a decir los nombres de los suscriptores que me han dejado los temas Y voy a leer su comentario, bueno, la parte del comentario que nos interesa Me dijo, por cierto, ¿podrías hablar de qué significa ser Youtuber para ti? Y el otro comentario que me dejaron era Raulnia, que decía que para el siguiente hablase sobre ¿Qué pienso que es hacer la del partner? Vamos a empezar por el de Raulnia, porque a ver, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista Hacer la del partner es subir un vídeo, subir un vídeo a tu canal que no proporciona nada, ¿no? Es decir, ¿cómo es que no proporciona nada? Pues que es un vídeo que prácticamente está hecho solo para ganar dinero Que eso no significa que haya vídeos que sean cortos, porque hay mucha gente que dice Oh, mira, un vídeo corto, está haciendo la del partner O vídeos de, yo qué sé, de recopilaciones, ¿no? Es algo que ya has subido a tu canal Pero son momentos graciosos, los momentos más graciosos de tu canal o lo que sea Y no por ello haces la del partner Porque he visto algunas recopilaciones de algunos youtubers Que a lo mejor no tenían muchas recopilaciones Es decir, no tenían muchas recopilaciones de su canal Es decir, a lo mejor 3, 4, 5 momentos Y veo comentarios de, ¿estás haciendo la del partner? No sé qué, y no sé qué más Y bueno, a ver, no, no me parece que está haciendo la del partner Está poniendo los momentos que, desde su punto de vista, han sido los más graciosos de su canal Vale, son pocos, pero si el vídeo tiene un objetivo que no sea el único De lucrarse, vamos, es decir Que el vídeo es subido para divertiros, ¿no? Que yo creo que es el objetivo de YouTube Entretener a la gente, ¿no? Hacerle pasar un buen rato No sé, yo creo que es el objetivo de YouTube Hay gente que a lo mejor no Hay gente que a lo mejor su objetivo en YouTube es ganar dinero Y es normal Hay mucha gente que su objetivo es ganar dinero Y yo he conocido a mucha gente que su objetivo es ganar dinero en YouTube Hay gente que sí que está ganando dinero en YouTube Y tal Y entonces pues pueden hacer eso lo de la del partner, ¿no? Subir vídeos, que el único objetivo de subir el vídeo es lucrarse La persona que lo sube, el único objetivo que tiene es lucrarse Hay vídeos de YouTubers que están haciendo anuncios Que no todos los vídeos de los YouTubers que anuncien una marca sean hacer la del partner, ¿eh? Para nada Hay muchos vídeos de YouTubers Bueno, muchos, no sé Yo he visto unos cuantos, ¿vale? Tampoco puedo decir muchos porque no he visto demasiados Pero hay bastantes vídeos donde hay YouTubers que patrocinan una marca O que anuncian una marca Pero aún así el vídeo en sí es muy... Tiene un objetivo, ¿no? Entretiene, es divertido, hace gracia, hace llorar Bueno, no sé si hay vídeos de YouTubers que hagan llorar Pero digo yo que alguno pues habrá Alguno que en vez de hacer comedia pues hace drama O lo que sea, ¿sabes? Pero, no sé Hay... Es lógico, a ver Los YouTubers tienen una gran influencia Y las marcas van a buscar a la gente que tiene gran influencia Para promocionar su marca Y que más gente compre su marca Bueno, en fin No me voy a meter en esto porque tampoco es que sepa mucho de publicidad Pero eso Hacer la del partner, para mí Desde mi punto de vista es subir un vídeo Que lo único que... Que el único objetivo que tiene ese vídeo Es que la persona que lo sube es lucrarse Y eso no significa que los vídeos largos No puedan ser la del partner, ¿eh? Porque puede haber vídeos larguísimos Pero larguísimos Y que al fin y al cabo solo se ha subido para lucrarse Y no proporcione nada, ¿vale? No pongo ejemplos Porque tampoco es que tenga yo para poner ejemplos así a mucha gente Pero... Bueno, en fin Ahí lo dejo Eso es desde mi punto de vista lo que es hacer la del partner Eh... Aún así hay mucha gente que dice que tal YouTuber está... Está haciendo la del partner Y desde su punto de vista Pues hacer la del partner Será una cosa completamente distinta a la mía Por eso, si vuestra opinión Sobre lo que... Lo que es hacer la del partner Es distinta a la mía Os rogaría que me lo pusieseis en los comentarios Y así podemos debatir un poquito Que... ¿Cuál es vuestra opinión sobre el... ¿Qué es hacer la del partner? Porque a lo mejor Cosas que digáis vosotros También yo las leo Y digo, mira, pues Puedes tener razón Y así, pues... Podemos intercambiar la información Y tal, ¿vale? Que eso es... Ese es el objetivo principal Que yo creo que tiene estos vídeos Poder interactuar con vosotros en los comentarios ¿Vale? Yo doy mi opinión Vosotros podéis corregir mi opinión O podéis poner vuestra opinión Que a mí me interesa mucho Ya lo sabéis Lo digo en casi todos los vídeos De reflexiones de Facebook Pasamos al tema número 2 El tema número 2 es sobre ¿Qué es para mí ser YouTuber? Eh... Según mis experiencias En YouTube Yo he llegado a la conclusión De que A mí esto de subir vídeos a YouTube Me gusta Me gusta mucho Es... No es tan sencillo Como coger una cámara y grabar Como coger... Bueno, yo en este caso no Porque yo no cojo una cámara Y me pongo a grabar Yo simplemente Descargo un programa En un ordenador Y grabo juegos en el ordenador Y en algún futuro Pues me gustaría Eh... También conseguir capturadoras Y poder grabar juegos en consolas Los últimos... Juegos... Eh... Experimentar por primera vez El... El... El jugar un nuevo juego Un juego que no he jugado nunca Y a la vez poder comentar Mis impresiones sobre ese juego Deciros que me parece tal consola O que me parece otra tal consola Eh... Dar mi opinión Sobre el mundo de los videojuegos El mundo de Pokémon esencialmente Porque subo Pokémon esencialmente No sé Es muy complicado decirlo Me gusta obviamente Porque si no me gustase subir vídeos a YouTube No estaría subiendo vídeos a YouTube Aunque yo creo que hay gente Que no le gusta subir vídeos a YouTube Y los sube Porque también a veces este... Bueno, no me lo voy a llamar trabajo Porque no es un trabajo Es un hobby Hay gente que sí que es su trabajo Pero para mí es un hobby Hasta que no sea un trabajo No lo llamaré trabajo Aunque sí que tiene... Eh... Es... En cierta manera sí que es un trabajo Porque te obliga a dar bastante De... De... De ti, ¿no? ¿Cómo se dice? No Te obliga a dar bastantes horas a YouTube ¿No? A responder comentarios A... A hacer los vídeos Intentar que queden lo mejor posible Aunque no siempre es posible Sobre todo La gente que grabamos juegos Bueno, Let's Play Let's Play No sé hablar, ¿sabes? No sé inglés ¿Sabes? Eh... Los que hacemos Let's Play Eh... Es muy difícil Porque si te queda muy mal la partida ¿No? No puedes volver a... A... No puedes volver a empezar desde cero ¿No? Es decir Imaginar que yo grabo un vídeo de Pokémon ¿Vale? Grabo un vídeo Pues ahora me pongo a grabar Pokémon Negro Sublock 2 ¿Vale? Bueno, no Negro Sublock 2 no El reto 151 ¿Vale? Me pongo a grabar el reto 151 Y... Y me paso la liga Pokémon Y... Y no sé qué Y... Y hablo de... Y el vídeo queda hecho una mierda Porque... No hablo de lo que quiero hablar O... O a mí no me... No me siento contento con lo que he hecho En principio no... No podría volver a empezar Porque entonces ya no sería un Let's Play Eh... Yo ya habría jugado eso Ya... Ya sabría todo lo que tengo que hacer ¿No? O por... Por ejemplo en los Noodlocks Si se te muere un Pokémon te jodes Ya no puedes volver a empezar ¿Sabes? No puedes... Por... Eh... Apagar y volver a encender la... La partida Y seguir donde lo dejaste en el vídeo anterior Solo porque no... No te hayas quedado contento Con lo que has dicho en el vídeo Es... Es complicado ¿No? Es... En cierta manera sí que puede ser un... Un trabajo pero... Yo lo considero un hobby Estoy... En Youtube Para subir vídeos Para entreteneros a vosotros Para entretenerme a mí Que... Si yo no me entretuviese O no me gustase lo que estoy haciendo Adiós muy buenas Ya no vuelvo a subir vídeos Obviamente haría un vídeo diciendo pues Ya no vuelvo a subir vídeos chicos Adiós Ya me ha dejado de gustar esto tal Pero no lo voy a hacer porque... Por ahora me está gustando Y... Nada He conocido a bastante gente interesante Que... 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 Bueno Yo los considero mis amigos Desde cierto punto de vista Aunque no les haya conocido personalmente Hay otra gente como Adri Que somos amigos de antes de Youtube Y también somos amigos en Youtube No sé Es divertido De cierta manera Es... Estresante En otra cierta manera Porque te ocupa mucho tiempo Y... Además de... De subir vídeos a Youtube Como es un hobby Obviamente está primero Lo que es mi trabajo de verdad Que es ser estudiante ¿Ser estudiante es un trabajo? ¿Failboard? Es un trabajo Es un trabajo A ver Si yo no estuviera estudiando ahora mismo Porque tengo 16 años Podría estar trabajando ahora mismo ¿No? Pero estoy estudiando en su lugar Mis padres están... Son los que trabajan por mí ¿No? Entonces si yo no estudiase Yo tendría que estar trabajando A ver si me explico Yo estoy estudiando Porque mis padres me lo permiten ¿No? Si yo no estudiase Mis padres no... No tendrían por qué... Por qué pagarme la comida Por qué pagarme el techo Donde vivo Aunque sea menor de edad Porque yo podría estar trabajando Y ganándome mi dinero Pero claro Estoy estudiando Y entonces ellos me pagan Las cosas Porque el estudio es mi trabajo No sé explicarlo bien Me lo... Se lo dijo a un profesor Y me... Y... No sé La idea que os estoy intentando decir a vosotros Me la dijo... Se la dijo a un profesor Y el profesor se quedó como ¡Guau! ¡Qué maduro eres! Y yo ¡Sí! Soy súper feliz No sé En fin Da igual Creo que ya he explicado lo que es ser youtuber para mí Y me estoy yendo por otros caminos Que no tienen mucho que ver Si alguno de vosotros Porque sé que hay gente que me está viendo Y que sube vídeos a YouTube Me gustaría que me dejaseis en los comentarios Al igual que sobre el tema anterior Que es ser youtuber para vosotros Voy a hacer un pequeño resumen Ser youtuber para mí Ser una persona que sube vídeos a YouTube Como un hobby Y que se lo pasa bien Eso... Eso es lo que... Como yo me considero Yo soy ese tipo de youtuber El tipo de youtuber que... Sube vídeos a YouTube Para pasar un buen rato Y para haceros pasar un buen rato a vosotros Y... Y tal Y bueno En el futuro Me gustaría... Como youtuber ¿Qué me gustaría hacer en el futuro? Seguir así ¿Sabes? Hay gente que a lo mejor está diciendo Yo en el futuro quiero tener más suscriptores Bueno Vale Pero yo... Me dicen Dentro de un año vas a seguir teniendo Dos mil trescientos suscriptores Y vas a seguir teniendo Como mínimo de visitas Ciento y pico Y como máximo Dos mil Y de media Pues a lo mejor tienes Trescientas visitas en todos tus vídeos Y tienes gente que comentan En todos tus vídeos Y... Y gente Que... Que... Que tiene un mínimo de... De... De cabeza ¿No? Que... Que no... Que no es el típico gilipollas Que dice lo primero que se le pasa por la cabeza Que bueno Que también habrá alguno así Pero... Yo ahora mismo no... No los detecto No los puedo... No les puedo poner La imagen de... De... Que tenéis cada uno de perfil No... No me doy cuenta De... De que persona es esa Y yo lo firmaría ahora mismo Dentro de un año Dos mil trescientos suscriptores Siguiendo subiendo Seguir subiendo vídeos Y que la gente Le gusten mis vídeos Esas... Cuatrocientas Trescientas personas De media Que... Que deben de tener de visitas Mi canal Por vídeo Aunque hay vídeos que tienen menos Obviamente hay otros vídeos Que tienen mucho más Pero como media Digamos que está entre Trescientos Y cuatrocientos Vale Lo vamos a dejar ahí Y yo lo firmo ahora mismo Digo sí Dentro de un año Me gustaría seguir así Aunque seguramente no ocurra Porque a lo mejor Dentro de un año Ya lo he tenido que dejar Porque dentro de un año Yo ya estaría en segundo de bachiller Y... Bueno En bachiller yo creo que voy a seguir Subiendo vídeos Hasta que acabe bachiller Pero a lo mejor en la universidad Tengo que dejarlo ¿Eh? Bueno Ya veremos Todavía queda mucho tiempo Y... Quedan muchos vídeos Por subir a este canal Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Con mañana Pokémon Verde Oja Reto 151 Espero que no se os haya hecho Muy pesado Este vídeo Y ya sabéis Dejarme En... En la caja de comentarios Vuestros comentarios Sobre lo que pensáis del vídeo Vuestras opiniones Y tal Un like Para seguir apoyando Esta serie Reflexiones de fail Porque ya estamos En el capítulo número 13 Se lo dedico a Adri3yt Porque el 13 Es su número favorito Y nada A ver si llegamos Por lo menos En esta serie Llegamos a la 21 Entrega Que todavía quedan 8 ¿No? Así que Eso Apoyad la serie Con vuestro like Y dejad un favorito Si este es uno de vuestros vídeos Favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Como he dicho hace un momento Que no me sé despedir ¿Sabes? Son estas despedidas Que he hecho más de un minuto Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Que tengáis un buen viaje Chao